Música El general de ejército Manuel Gómez de la Torre fue condecorado con la medalla Mariscal Ureta en el grado de Gran Cruz al ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas En una sencilla ceremonia, la honorable distinción fue impuesta por el Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú Igor Guzmán Sánchez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Durante su discurso de agradecimiento, el jefe del Comando Conjunto destacó la importancia de las operaciones militares en el país Recordó la histórica campaña dirigida por el Mariscal Ureta en 1941 a la cual calificó como perfecta y resaltó la relevancia de la valerosa y reciente Operación Patriota Estamos en un conflicto permanente por rescatar al Perú de las amenazas de Italia que se cierren sobre su existencia, especialmente en el braille resaltando en este ámbito la Operación Patriota claro ejemplo en el que la conjunción de tomar decisiones riesgosas en el momento adecuado un exhaustivo y detallado plenamiento y la posterior impecable ejecución nos demuestran que actuamos como un gran equipo para lograr el éxito deseado En la ceremonia de condecoración participaron el alto mando del Comando Conjunto diversas autoridades militares y personal militar y civil quienes brindaron su cordial saludo al jefe del Comando Conjunto Otras condecoraciones se realizaron también a los jefes de las divisiones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y Jefes de Oficina De la misma manera, en el Círculo Militar del Perú se realizaron otras condecoraciones esta vez a los oficiales generales y almirantes de las instituciones armadas entre ellos comandantes generales, ex jefes del Comando Conjunto ex comandantes de los Comandos Operacionales y SEBRAEN así como oficiales generales de la Policía Nacional del Perú La imposición de estas medallas se conceden por acciones en beneficio de los objetivos trazados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y forma parte de los eventos protocolares por el Día de las Fuerzas Armadas El Comando Operacional de Ciberdefensa del Comando Conjunto y sus componentes representados por las tres instituciones castrenses, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea se reunieron durante tres días con especialistas en ciberseguridad del Comando Sur de Estados Unidos en el intercambio de expertos en temas de ciberdefensa para intercambiar conocimientos de entrenamiento de la fuerza, doctrina, riesgos cibernéticos lecciones aprendidas y uso de las capacidades así como los vínculos existentes entre el Comando de Ciberdefensa de los Estados Unidos y los componentes de servicio, entre otros sobre la importancia de esta reunión de trabajo nos habla el Comandante del COSIN General de Brigada EP, John Rivera Machuca Acabamos de concluir una jornada de tres días con equipos de expertos de ciberdefensa del Comando Sur esta ha sido muy productiva porque nos ha permitido obtener las buenas prácticas que han desarrollado ya los miembros de ciberdefensa que nos van a permitir mejorar nuestros procedimientos, nuestros protocolos y técnicas para lograr un mayor nivel de madurez de ciberdefensa en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas En el Comando Conjunto estamos desarrollando nuevos procedimientos y nuevamente en base a las experiencias que pueden habernos compartido estamos seguros que esto nos va a servir para mejorar y hacer más óptimo el trabajo que estamos desarrollando diariamente en el combate a los ataques de ciber que están ocurriendo diariamente en el mundo El evento trajo además el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación internacional entre el Comando Sur de los Estados Unidos de América el Comando Operacional de Ciberdefensa y los componentes de ciberdefensa de las instituciones armadas Más de 5.000 alumnos de instituciones educativas del distrito de Ventanilla y El Callao recibieron alcohol en gel para prevenir problemas en la salud Con esta acción, el Comando Operacional Aéreo suma esfuerzos para la sostenibilidad de la campaña Retorno a Clases con Seguridad que inició con el año escolar En los colegios que visitaron los integrantes de las Fuerzas Armadas los participantes amenizaron la actividad con el repertorio de la banda de músicos de la Fuerza Aérea del Perú También brindaron información sobre el ingreso a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y finalizaron con charlas motivacionales Esta acción militar fue promovida por el Ala Aérea Número 2 del Callao y se proyectan a visitar otras instituciones educativas aledañas Autoridades políticas y militares, artistas, artesanos, danzantes y civiles se dieron encuentro en la ciudad heroica de Tacna El motivo fue la celebración del aniversario 93 de la reincorporación de este histórico territorio a la heredad nacional luego de permanecer cautivo en suelo chileno por 49 años La fiesta de carácter nacional se inició con la ceremonia de homenaje a la mujer tacneña en la Plaza de la Mujer desde donde se inició la histórica procesión de la bandera Patrimonio Cultural de la Nación El multitudinario recorrido que culminó en el paseo cívico la banda de la Policía Nacional del Perú y diversos danzantes al ritmo de la folca tacneña, la tarcada y la comparsa avivaron el destino El espíritu patriótico se fortaleció con el izamiento del pabellón nacional que estuvo a cargo de las señoras de la benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Tacna Con vivas y con la bandera de Tacna en mano los presentes hicieron notar su enorgullecido sentido La tradicional carrera hípica como parte de las actividades por el mes de las Fuerzas Armadas del Perú reunió en el Hipódromo de Monterrico al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de Ejército Manuel Gómez de la Torre el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú General del Aire Alfonso Artadi y en representación del Ejército al General de División Juan Ceballos Barrenechea y de la Marina de Guerra al Vicealmirante Gerber del Álamo Carrillo quienes hicieron entrega del Premio Especial por el Día de las Fuerzas Armadas al jinete, al preparador, al variador y al propietario del caballo ganador de la competencia quien fue representado por el preparador Se trató de la sexta carrera de la jornada la cual generó gran emoción en los espectadores conformado por oficiales del Comando Conjunto y sus distinguidas esposas así como público en general El caballo ganador de la competencia fue Bussinger quien se impuso a sus oponentes gracias a la gran habilidad equina de su jinete En esa actividad el General de Ejército Manuel Gómez de la Torre expresó en un mensaje el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas como actor principal en el proceso de la defensa y desarrollo del país porque nos damos a nuestra nación porque amamos a nuestro Perú y como lo acabamos de demostrar en la planificación y conducción de la exitosa Operación Patriota contra las huestes de sendero que aún permanecen en el BRAE estamos listos para actuar contra cualquier contra cualquier tipo de amenaza que ose quebrar el orden constitucional de nuestro país síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!